Es un beso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Es un beso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Siempre, siempre tú estás conmigo, en mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Siempre, siempre tú estás conmigo, en mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Siempre, siempre tú estás conmigo, yo soy dichoso, porque me quieres también. Siempre, siempre tú estás conmigo.